Tengo aquí a abejita ¿Por qué no? Hoy estamos, a ver, cuéntanos Qué lindos obsequios que nos han dado Nuestros panales Nuestros panales, miren esta abejita Ahora vas a dormir con esto Ahora sí no me voy a enfermar Mira qué hermoso Y lo infaltable, oh Obvio, la miel Miel, miel Para endulzar a mucha gente por aquí Que anda medio raro Bandolera que está puntera Aquí está Oye, sí Y el tuyo que está de primero Ay, ponle, ponle Y el mío que está ahí dando la cara Instagram Y por acá tenemos también Mi cosito Y miren No, y grabamos Miren lo que nos han regalado Chimba de, como dirías Chimba de chimbas Yo tengo el amarillo con una cosita aquí Y Austin, ve y abejita Si me dan el amarillo no me lo ponía Qué filtro es ese, eh Está bonito, no Estamos Ay, bueno No, agradecer Bueno, queremos agradecer a todos Porque la verdad que Austin para mí Ha sido un apoyo Incondicional Siempre para las que sea Una amistad Siempre fuerte Una amistad duradera Porque las amistades duran para siempre Espero que no te olvides de mí Ni tú de mí Ok Bueno, muchas gracias por darle apoyo Un beso a todos Gracias A ver, un besito Eso Oye, es cierto Y se viene un tema, ¿no? Uy, pendientes para el 26 de noviembre Se viene No quiero perderte No quiero perderte Ahí está Para más información de nuestros contenidos Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita Gracias.